Chicos, estoy ahora mismo en directo y voy a abrir mi sobre de 10 cartas más 85, ¿de acuerdo? Vamos a sacar algún Future Star seguro, así que vente corriendo a Twitch, estoy en directo ahora mismo Vamos a darle hoy muchísima caña, ¿vale? Quiero que lo reventemos Así que ahí abajo, lo primero de todo, te dejo el enlace en la descripción Vente a Twitch, sígueme también por ahí, ¿vale? Porque se vienen cosas brutales en directo Así que ahí estoy, pásate y abrimos el sobre, venga Ojo chicos, porque IGVAUX se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables Además, con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo, todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web Con el código ERNEST, FIFA Jackpot, lo tienes todo en la descripción Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal Y señores, hoy vamos con otro top brutal de cartazas impresionantes, ¿vale? ¿Y por qué digo otro top brutal? Pues porque el de ayer fue increíble, ¿vale? El de ayer fue un top que la verdad me parecieron cartas muy buenas Y de hecho te lo voy a estar dejando por ahí arriba, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en ese top sí que es cierto que había cartas muy baratas, ¿vale? Había cartas por 50.000, 30.000, incluso algunas gratis Así que bueno, si estás empezando o tienes un equipo barato Te recomiendo muchísimo que te pases por el vídeo de ayer, la verdad, creo que lo tienes que ver sí o sí Pero hoy me voy a centrar en cartas competitivas Cartas que son ya para gente que ya lleva más tiempo jugando en FIFA Y que busca ese jugador con el que marcar la diferencia Ese jugador con el que realmente puedes llegar a ganar algún partido de estos complicados Que tienen pinta de empate o pinta de perder Y que de repente, gracias a estos jugadores, ya sean defensas, medios o delanteros Hacen que marquen ese puntito extra, esa diferencia en el campo Y que realmente te acabes llevando un montón de partidos Así que muy atento al vídeo de hoy Y por favor, por favor, quiero que reventemos todo ese botón de like Y también te voy a decir, ¿vale? Si no estás suscrito, suscríbete al canal No cuesta nada, es gratis, no cuesta nada Y a mí me ayuda muchísimo, ¿eh? Así que dale al botón, ¿vale? Está ahí abajo, no cuesta nada, de verdad, es gratis Dale Y chicos, quiero empezar con David Ginola Una carta que tiene 5 de skills y 5 de pierna mala Un tío que sobre todo es para utilizar de delantero centro, ¿vale? Con ese 90 en ritmo, 91 en regate y 88 en tiro Y además con una fuerza de 85 También va bien, incluso de cabeza, es muy bueno Tiene las 5 y 5, como acabo de decir Y, ¿por qué lo traigo en el vídeo de jugadores que marcan la diferencia? Porque creo que ya lo traje alguna vez Pero es que claro, este Ginola está en uno de sus mínimos históricos Se ha filtrado que va a salir un Ginola mejor que este ¿Vale? Que los héroes van a tener como un upgrade Donde subirían 3 puntos o 4 de media incluso O sea que van a tener un upgrade bastante bueno Pero realmente me parece que Ginola ahora mismo Por 700.000 monedas Es un jugador muy barato Y que realmente marca 100% la diferencia Si es verdad, y te tengo que decir Que yo esta carta la utilizaría de delantero centro Para la banda, la verdad que este Ginola no me gusta tanto Pero como 9, me parece brutal Y por el precio que está ahora mismo Creo que tendrías que probarlo sí o sí Y chicos, segundo jugador Vamos a ver a este Neymar Jr. Flashback ¿De acuerdo? Una carta que salió ayer Y que realmente muchísima gente se la está haciendo Creo que prácticamente todo el mundo se la está haciendo Yo recomiendo 100% que te hagas a este tío Yo no me lo voy a hacer, ¿vale? Porque es verdad que tengo el shift De nada menos que 92 de media Y no sé, no lo veo realmente como una carta Que en mi equipo quepa Realmente no lo veo Pero sinceramente para equipos Que no tengáis ninguna versión de Neymar y demás Creo que es obligatorio hacerlo Porque además no es muy caro Es un SVD que no está saliendo muy caro Andaba por las 250.000 monedas a Prox Y me parece muy buena carta Aceleración 97, velocidad punta de 94 O sea que más rápido que el otro Tiene un tiro muy bueno Con una definición de 85 que no está mal Desmarque de 90, o sea le va a pegar bastante bien Y también muy buen regate Sobre todo con esa agilidad de 98 Regates de 94 Para mí, para mí Por ejemplo de delantero centro En una 4-4-2 Es muy buena opción Neymar subiéndole el tiro Así que sinceramente, ¿vale? Yo, si no tenéis ningún Neymar transferible Yo me lo haría Es cierto que mucha gente dirá Es que yo tengo a Vinicius Yo tengo a Ronaldinho Yo tengo a... Hay mucho extremo izquierdo muy bueno Es verdad Pero, bueno, pues por tener un Neymar Yo creo que siempre es bueno tenerlo El que no lo puede usar de titular De revulsivo Pero de verdad Muy buena opción La de Neymar Jr Y yo creo que es un SVC Que ya te digo Si no tiene ningún Neymar en el club Yo me lo haría 100% Y chicos Vamos con este Patson Daka El cual la verdad Que le han puesto una dinámica Así un poco Un poco rara, ¿no? Está ahí como con los lloros Pero realmente el que te puede hacer llorar Es el a ti, ¿no? Tiene esas 4 en skills Y 4 en pierna mala Algo que, bueno Todas las versiones anteriores De Patson Daka Era lo, lo, bueno Lo malo que tenía Daka Que creo que tenía 3 y 3 Realmente me parece una cartaza Brutal de locos O sea, 99 velocidad Punta, 97 aceleración Agilidad 97 Regates de 89 Una definición de 93 Con desmarques de 94 Y bueno, ya la versión anterior Que creo que fue Con el intercambio de comodines y tal A mí la verdad Que me ha vacunado En alguna que otra ocasión Y muy bueno Este Patson Daka De verdad que por 190.000 monedas Que creo que está ahora mismo Me parece uno de los mejores delanteros Centro de la Premier El único problema de Daka Realmente son los links ¿Vale? Es verdad que, bueno Pues ni por nacionalidad Ni por equipo Tiene los mejores links del juego Pero muy interesante Este Patson Daka Y ya os digo Que por el precio que tiene Me parece de lo mejor En la Premier League En cuanto a calidad Precio Así que Patson Daka Muy, muy interesante La cartaza Sobre todo para los que tengáis Premier League Y avanzamos con Florian Beard ¿Vale? Una carta que está por las 480.000 monedas Más o menos 4 en skills y pierna mala Una carta que a mí Particularmente en cuanto la vi Me llamó muchísimo la atención Si es verdad Que creía que le iban a poner 5 en skills Fíjate lo que te digo Pensaba que le iban a meter ahí Un upgrade enorme Pero bueno Una carta muy bajita Jugador de 1.76 Perfecto para jugar de MCO Con muy buen pase corto de 96 Y visión de 97 Luego tiene un regate También buenísimo Con agilidad de 96 Y regate también de 96 Y también el tiro es muy Muy bueno Por lo tanto Se le puede utilizar a este Florian Beard De MCO O incluso De delantero centro Ya sabéis que en la Bundesliga El puesto delantero centro Quizá no lo tenemos Tan bien reforzado Así que este Beard Es una buenísima opción Para jugar en esa posición Aceleración de 95 Que está muy bien también Una de las cosas Que más me gusta a mí Para los MCO La aceleración Para delantero centro Quizá Bueno La velocidad punta se le queda Algo más corta Así que bueno Un tío que con cazador Ojo Con cazador Se queda una cartaza Impresionante Así que Muy buena opción también La de este Beard Y chicos Que chetada va La Bundesliga Porque también tenemos Este Maxen La Crua ¿Vale? Jugador con ese Worldrate normal alto Metro 90 de estatura Y uno de los mejores Centrales del juego 93 de ritmo Nada menos Si es verdad que el precio Bueno No está mal Porque son 750.000 Aprox Y me parece que Bueno pues Es lo malo De este De este La Crua Aceleración de 87 Que está de lujo Pero es que mirad La punta de 97 O sea Impresionante esta carta Capacidad defensiva de 92 Intercepciones también de 92 Una fuerza brutal de 93 Robos 87 En fin Una barbaridad este La Crua Que lo único Que tiene un poquito más bajo Son los robos Yo creo que este tío Le pondríamos ancla ¿Vale? O incluso sombra Lo que queráis Y realmente se queda como Ya os digo Uno de los mejores Centrales del juego Que bestia Y señores Al estar todo el mundo Mirando a ese Neymar Flashback Pues este Vinicius De 86 de media Tiene un precio Ahora mismo Bastante Bastante bajo ¿Vale? 300.000 monedas Un jugador que Bueno Vamos a verle Por unos precios Impresionantes ¿No? Y quería traerlo por aquí Porque para la banda Me parece mejor Que ese Neymar ¿No? Ese Neymar Le veo mejor Delante o centro Pero en cambio Este Vinicius Para ir de extremo Si que lo veo mejor Es más rápido Tiene más agilidad Incluso Y bueno Estamos hablando De unas 300.000 monedas Ya os digo Que para correr la banda Este tío es impresionante Como corre Así que bueno Quería traerlo por aquí 99 en aceleración En velocidad punta Y en agilidad Cartaza De loco Sobre todo Para ir por la banda Este Vinicius Jr Y señores Hablamos ahora De Ryan Gravenberg Una carta que Bueno Realmente Las versiones anteriores Que tuvo También estaba bastante roto Era un tío que decía Joder que carta Tal no sé qué Pero es que ya Con el Future Star Que ha salido Es una locura Realmente Yo creo que Por ejemplo Si este tío estuviera En la Liga Creo que costaría Más del millón Seguro O sea Más del millón 100% Metro 90 Cuando no es 64 perna mala Box to box Perfecto Ida y vuelta Fuerza 90 Intercepción 92 O sea Defensivamente muy bueno Luego tiene un regate Muy bueno Agilidad 90 Regate de 93 Control de 94 Muy buen pase corto De 92 Es que lo tiene todo Chicos Lo tiene todo Tiro lejano Muy bueno de 91 Y luego Como veis Aceleración de 90 Velocidad punta de 92 Muy bueno Gravenberg En todas 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 Las parcelas del campo Tiro potente Muy bueno Tiro lejano Muy bueno Muy rápido Con buen pase Buen regate Es buenísimo En todo Así que Chicos Obligatorio también Si podéis meterlo Si os entra Con holandeses Tal Muy buena carta La de este Gravenberg Y va a marcar muchísimo También la diferencia Así que De los mejores MC Y más completos Del juego Y además Tampoco es demasiado caro 700.000 Bueno Se pueden pagar Y a esto me refiero Vale League One MC Peor que Gravenberg Vale Un poquito peor que Gravenberg Y además Con 4 en Skills Pero no en pierna mala Así que como os digo Peor que Gravenberg Pero claro Por los links Vale un millón De monedas Por eso os digo Que un Gravenberg En la League One Sería algo brutal El precio que tendría Y demás Este Choameni Chicos También muy recomendable Evidentemente Un millón de monedas Sobre todo Defensivamente un animal Intercepción 90 Robo 90 Fuerza 93 Luego tiene una potencia Tiro buena De 89 Para cuando suba arriba Y llegue a esas ocasiones De poder hacer gol Muy bueno Choameni chicos Un millón de monedas Podéis gastarlo Si lo tenéis Evidentemente te va a marcar La diferencia Y es de los mejores MC de la League One Ahora Te digo Si realmente Acaba saliendo Ese Gendousi de 90 Que se había filtrado Cuidado Porque creo que puede ser Mejor que este Choameni Así que Ahí os lo dejo Pero quizá este Choameni Caiga bastante En el mercado Próximamente Aunque de ese Gendousi No se ha vuelto a saber nada La verdad Y señores Vamos ahora con Smith Rowe Y es que este jugador Realmente sí que me parece Mejor que Daka Que lo hemos traído Hace un momento Creo que Quizá no corre tanto Pero tiene las 5 de pierna Mala Y eso es muy importante Este año Jugador que se puede utilizar Delantero centro perfectamente Además tiene buenos links Porque es inglés Este sí que Tiene mejores links Para hacer híbridas Y demás Y bueno pues más alto Un poquito más de cuerpo Vale Un poquito más de fuerza El regate me parece Muy bueno Sobre todo con esa Eso control Le van los 93 Regate en 92 La agilidad De 88 También está bastante bien Vale Y luego muy clínico Con el disparo Con esa potencia de 91 Desmarques de 91 Y definición de 87 Ya digo Si encima Tenemos en cuenta Esas 5 de pierna mala Lo va a meter Prácticamente todo Vale Luego por último El ritmo Pues también Bastante bueno Con aceleración de 94 Velocidad punta de 93 ¿Qué le pasa Con respecto a Daka? Que es muchísimo 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 más caro Y creo que es Aparte por la pierna mala Creo Y no creo que sea tanto Por la pierna mala Vale Sino por los links Que tiene Insisto Este Smith Rowe Que evidentemente Son mucho mejores Que los de Daka Eso sí También te digo Si yo tuviera Que fichar a uno de los dos Y tampoco tuviera Muchísimas monedas Creo que me iría por Daka Porque realmente La diferencia en precio Como digo Es demasiado grande Vale Para mí Si te cabe bien Por química y demás Creo que Daka Es una opción Buenísima Para una Premier League Pero bueno Este Smith Rowe También marca la diferencia También es de los mejores Delanteros dentro De la Premier League Así que bueno Cartaza brutal Quizás más MFO Que delantero centro Porque el pase que tiene Es buenísimo Pero cartaza que se puede utilizar También como digo De delantero centro Con esas cinco Y una mala Muy buena carta La de Smith Rowe Y señores Nos queda solo una carta Y vamos a ver un jugador Que a mí me parece brutal Creo que por el precio que tiene Es impresionante También hay que ver Si podéis meterlo por química Y demás Y simplemente chicos Deciros que si os gusta O sirve este tipo de vídeo Por favor Por favor Reventar el botón de like Que no cuesta nada Y también Suscríbete si no lo estás Es gratis A ver ¿Por qué os digo tanto Lo de suscribir y demás? Porque yo como creador Me gusta ver también Buen feedback vuestro Y saber Qué tipo de vídeo os gusta Así que si este vídeo os gusta Os viene bien Esta serie Os sirve Por favor Darle muchísimo apoyo ¿De acuerdo? Porque estos vídeos A veces la gente los ve Y se olvida de dejar Ese granito de arena Que contribuye también A que nosotros los creadores Pues veamos Qué contenido os gusta más Y cuál os gusta Un poquito menos Chicos Calidu Cullibaly Es la última carta del vídeo Worry normal alto Un animal Una bestia El headliner ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha tenido una subida muy grande Chicos Ha tenido una subida Una subida brutal Y estamos hablando de un tío Que vale menos de 300.000 monedas Está ahora mismo en 280.000 monedas 86 de ritmo 93 de defensa 92 de físico Es de los mejores centrales del juego Tengo que decirlo Fuerza 99 Intercepción 91 Capacidad defensiva 96 Robo en 94 No trae 92 Es una locura Y luego como veis Velocidad punta de 92 Y aceleración Esto es lo único que tiene más bajo De 79 No es tan mala Una aceleración de 79 Vale Pero sí que os recomiendo Como es el caso de este Que le metáis sombra Que corra todavía más Chicos Al final Claro No va a acelerar tanto Tan rápido Evidentemente Vale Es un tío de 1.87 Pero que parece Que mida 2 metros De verdad En el campo es muy alto Muy grande Sobre todo muy grande Y realmente Ya os digo que es súper rápido Y sobre todo La fuerza que tiene Que puede mandar a cualquier rival A 10 metros Es muy bueno Coulibaly Pero que muy Muy bueno Y estamos hablando De un precio Bastante razonable Vale De 300.000 monedas Que puede pasar con esta carta Que cuando salga Córdoba héroe Actualizado Que hay mucha gente Que ya no le llama tanto El Córdoba que hay ahora mismo Y tal Pero cuando salga El actualizado Podemos tener Una de las mejores parejas De centrales De todo el juego Evidentemente Tenemos que sacar De esa lista Pues Marquinhos Totti El Varane Flashback Me parece muy bueno también Pero ya os digo Ese Córdoba nuevo Cuando salga el Córdoba nuevo Con este Coulibaly Pueden hacer Una de las mejores parejas De centrales Del juego Y además Puede que no sea tan cara Vale Evidentemente Córdoba Cuando salga Si que valdrá Bastante más pasta Pero ya os digo Luego irá bajando Se irá estabilizando Y tendremos como digo Una de las mejores parejas Y nada más Esta ha sido La última carta La verdad Que este Coulibaly Me parece un animal Señores llegamos al final Y te recuerdo Que estoy en directo Vale Estoy abriendo el 10 Más 85 20 corriendo Lo tienes ahí abajo Lo primero de todo en la descripción Sígueme por ahí también por Twitch Y así no te pierdes Ningún directo de calidad Señores Esta ha sido la lista De los 10 jugadores Que marca la diferencia Ahora mismo Son 10 cartazas brutales Me gusta traer este tipo de vídeo Por aquí por el canal Recuerda que si a ti también Te gusta este contenido Revienta ese botón de like Para verlo más a menudo Y también suscríbete Si no lo estás Es gratis No cuesta nada Y yo creo que la verdad Viene bien Sobre todo a mí me viene muy bien ¿Qué quieres que te diga? Quiero llegar a los 270.000 Y nos queda nada Así que dale al botón Señores Nos vemos mañana Como siempre En un nuevo videazo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!